Música Paloma, 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 paloma Jair, y oro Música Estando en el sonido Castro P Música Y este es un esticio, y su chaparrito Iban Vidal, y los villanos del sabor En Zapotitlán Laguna Vamos a bailar y oro El líder de todas las máquinas Música Estando en el sonido Castro P Su chaparrita Música Buena Jimena Música Este es un esticio más De Iban Vidal, y los villanos del sabor En Zapotitlán Toda la organización de Hernández Bachateale Baile Queda tu momento así No mires hacia mí Que no podré Voy contigo cuando rita Mira Esta noche indestructible de sabor Me ha pasado mal Ya llegó la mami chula la bollejita Ese juve río Johnny Juárez Poco ya es verdad Ese Miguel Palazzo es tu al chato Valde Alex Sofío Pero si no te explique Ese Nexter Javi, Cluedo Rizelda No vas a entender Albita Noriega Sofío Me viajó La Chavajita Estando llegó de Cheo Fernández Desde cuando Ese Júlio Ramírez Pronto lo entendí Ese muros hogares El famoso guerrero La vida me dijo así Que nunca te perdí Y yo explicaba que Llegaron los vatos locos de la 18 Que se da de pronto Ese chérrez mítico sobre el duende en masacre Fuego Ese chicano grusito blanco bufí Sin tener pinche Vatos locos de la 18 Ahora tal vez no puedas entender Que si Esta noche gran familia El Ahora te Niño malote Dale Esta noche vayas el cinto Es fe Que yo las maquinas de oro Esta noche Travieso Santa Cruz Que yo Ese chocan y el famoso triste El líder de todas las máquinas Que ya no es Entendí Todo el maldito barrio 7S26 Y yo Ese famoso playera sin actriz hay allí Ese famosísimo Nazne Y en guerrero Y que soy de la matraja Llegaron los vatos locos y todos los sentimientos Cargaditos ese Nunca me se Toda la vida loca Te sé cuando ayer Y se sucede en el famoso barroquí Mientras calla Siempre títulos con Torras Ya me dijo a Gris Que nunca te tuve y nunca te perdí Y yo explicaba Que el amor es Un payaso río y otro llora De pronto Oye con tu rita niño es malo De fuego La catorce La banda que siempre te apoya Principio llegas Y este empresa Dunca Piena Me journalists Việt Nos sedan Ve between Andres La syndina Y Y Leo Y Muchas Te T SENÉ Y el amor de mi vida me lo llevas a la tumba Y saltoche para Vivir el famoso Sainte Hoy tu linda en la cholita Sacapesco Y saltoche en la famosa Y te da la providez Llegó mi pasión de Martínez El líder de todas las máquinas El de los villanos del sabor Y se me dijo que me sobra muy bien Y se me ha ofrecido Sombra Nunca me sentí tan solo Desde cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba Navidad me Y saltoche en la famosa Tuve nunca Todos los niños más locos Te explicaba que Hice famosísimo Chambito Miki Tiraquito Forma natural Lleno de fuego Y se me hizo por ser cebuchita Sinto en el principio Llega Pasan los años Pasan las noches Ahora tal vez Llegaron los niños de la noche Quema mi pie Llegó el famoso payaso Quieres ver Que yo oro Por ti Y el famoso guerra Va a ser Nueva York Que ya lo es Hoy pasé por la iglesia Que es para mí Un pecado cometí Y yo Y viste a pensar Y yo me puse a pensar En ti mi niña hermosa Lucecita Hoy tú niña malo flaquito Y te amo Esta noche Un saludo para Jenny Voy de parte de su parruquín Voy con mucho amor Ahí sí señor No 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 No